Dios te bendiga hermano y hermana, esto es amanecer con Dios, con tu servidor, el pastor Eliseo Rodríguez. Hoy tengo una promesa de altura para ti que aparece en Isaías 33, 15 al 16. El que camina en justicia y habla a lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas, este habitará en las alturas. Esta fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. A veces hemos vivido al mismo nivel de las circunstancias, pero debemos hacer nuestra la súplica de David en el Salmo 61, 2 y 3. Oh, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. La Biblia dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18, 10. En primero de Samuel 17, David enfrentó al gigante Goliat desde ese nombre donde él estaba levantado. Así que le habló con desprecio de sus armas y le dijo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Desde el punto de vista de Dios, el gigante era David, no Goliat. David tiró una piedra lisa que había tomado del arroyo, hirió a Goliat en la frente y el gigante cayó. Entonces, David se puso sobre él y lo acabó de matar con la propia espada del filisteo. Aquella piedra es símbolo de Cristo y fue tomada del arroyo que simboliza al Espíritu Santo. Con esto concuerda Isaías 59, 19. Vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. No tratemos de usar armas prestadas en la guerra contra el enemigo. David no fue a la batalla con las vestiduras de Saúl, sino confiando en el Dios que lo había ayudado a matar osos y leones para defender las ovejas en Belén. Amados, Dios nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Por eso debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3, 1. Ahora Cristo es nuestra justicia y si nos aferramos a su fe, habitaremos en las alturas. Fortaleza de rocas será nuestro lugar de refugio. En él tendremos asegurado nuestro pan de vida y beberemos del río cristalino del Espíritu Santo. Te deseo que tengas un día espectacular y que puedas ver cuán grande es tu Dios y cuán pequeñas las malas circunstancias cuando las miras desde una perspectiva celestial. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.